¡Huyes de mí! Mientras tanto los recuerdos hablan por ti Me persigue la tristeza, nunca se va de mí Se ha vuelto un poco terca, nada es igual Sin ti me duele hasta reír ¿Qué puedo hacer con la angustia que me causa que ya no estés? Con los días que se fueron sin trascender ¿Qué hacer? Me muero entre mis llamas y quiero tu piel Volver a ti pertenecer ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor que me estremece Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Que es tu amor, mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad, difícil de olvidar ¿Cómo decirte? Que mi cuerpo viste soledad Y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Cierro veneno Que me roba el sentimiento Que me anula en mi presente ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que estoy como un taraco Que estoy como un taraco ¿Por qué te fuiste? Si yo tanto te entregué Si yo tanto te entregué Y tú nada diste De los dos fue solo tú La que perdiste ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en herirme? Te quiero también Volver a ti pertenecer ¿Cómo decirte? Que este loco y ciego corazón Sabe sentirte Que tú eres como una obsesión En mi universo En mi universo Que me vuelves en tu viento Minutero en mi realidad ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que me muero aquí en mi soledad ¿Cómo decirte? Que tu ausencia para mí Es como una eternidad ¿Cómo decirte? Raúl 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 Gracias. 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 No, bótalo, entiéndalo.